Esta semana a muchos bugueños les llegó la factura del servicio de energía por el doble del valor. Ellos angustiados se acercaron al punto de recauto y a la empresa que presta el servicio de energía para que le solucionaran dicho inconveniente. Las cámaras de CNS Noticias Bugá estuvo con ellos. En hora de la mañana un grupo de personas, usuarios del servicio de energía en Bugá, se manifestaron ante la entidad que está recaudando los valores de los recibos por tal concepto. Según ellos y de acuerdo con las facturas, les está llegando el cobro por dos meses, habiendo cancelado el mes anterior. Resulta que la factura de la EPSA el mes pasado la recibí yo en mi mano el 31 de mayo, cayó día domingo. Por supuesto por el día lunes primero de junio fui a cancelarla a servicios integrales. Tengo mi factura con el respectivo sello. Ayer recibo la nueva factura de la EPSA, me viene por los dos meses, me viene cobrándome los dos meses. Entonces voy a hacer la respectiva reclamación allá en la EPSA y el problema es aquí en servicios integrales, que dicen que servicios integrales cogió el dinero de nosotros, se lo metió al bolsillo y no le han entregado esa plata a la EPSA. El día de ayer me llega el recibo de energía con dos meses, habiendo pagado el recibo del mes pasado. Me dirijo en horas de la tarde a la EPSA, me dicen que es que aquí el señor recaudador no ha pasado la plata a la EPSA, allá parecemos que debemos dos meses y si no pagamos el día viernes 26, nos cortan, nos suspenden el servicio de energía. Así el recibo es de pago, porque ellos no tienen nada que ver, porque vinimos y pagamos acá. La comunidad no entiende por qué si servicios integrados no tiene contrato de recaudo con la EPSA, por qué están recibiendo los pagos. La pregunta a mí es la siguiente, si esto no es un punto de recaudo, por qué reciben la plata y no nos informan. No es solo con energía, es con el agua, es con gases. Con estas inquietudes llegaron los usuarios de energía a servicios integrados y esta fue la respuesta. Nos tienen desde ayer en ese vaya, venga, vaya, venga, vaya, hasta el momento. 10 de la mañana no nos han solucionado el problema, nos tienen de oficina en oficina. Ahorita me acaban de decir que vuelva a las 11 y media y vamos a ver qué pasa. Somos más de 500 personas las que estamos en esta situación. Ayer nos dijeron que niéramos a las 8 de la mañana, ahorita nos dijeron a las 8 que a las 10. Llegó la niña, dice que a las 11 y media y así nos tienen en el transcurso de todo el día. Esperen, esperen, esperen. Los funcionarios de la empresa de energía de Buga manifestaron extraoficialmente que ellos no tienen contrato de recaudo con la entidad que está recibiendo dichos pagos. Por su parte, de servicios integrados nos quedamos esperando alguna respuesta. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.